Toda la localidad y ojalá y esté todo el público presente. Las 12 necesitamos más que nunca, todas las 12 que estén llenos, que estén en el estadio y que hagamos sentir lo que es la presión local. La afición amaneció hoy con esa esperanza terrible. Vamos a luchar. Nosotros tenemos que tener una gran responsabilidad, dar todo lo que se pueda en la cancha, como siempre digo, hacer todo lo humanamente posible y que Dios nos ayude también. O sea, acá hay que trabajar, los jugadores se van, se concentran, trabajan. Tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer y vamos a dar lucha. Espera una linda lucha, una batalla más. Y como siempre, Olimpia tiene que dar todo de sí. Dar todo, ya le dije a mis jugadores, hablamos ayer después del partido, hablamos en el ómnibus. Hay que dar todo lo que se pueda. Va a ser un partido muy duro. Lo dije antes del partido y se evidenció. Es un equipo muy complicado, un gran equipo. Pero Olimpia, Olimpia, íbamos a luchar. Este es un partido que hay que estar muy enfocado, muy concentrado. Pero desde el minuto uno, cuando podemos relajarnos, como le dije, en las batallas es toda una guerra. La guerra no puede descuidarte centímetro a centímetro, pelota a pelota. Usar todo lo que tengas, la cabeza y el corazón, como es lo de mis jugadores. La cabeza y el corazón con todo enfocado. Se dio como pelado en el partido precedente. Se dio como pelado. Sabíamos de ser un partido complicado. Bueno, lastimosamente lo de Richa, que hasta última hora, ustedes saben lo importante que es nuestro capitán, lo que es un jugador como él, el peso que tiene tanto en lo deportivo como en lo táctico, en lo anímico. Pero son cosas que hay que saber, como yo siempre le digo, lo grupal solo es individual. Vamos a ir recuperando, pues ya se vio que volvió Derli. Así que vamos a ir probando. Tenemos para luchar. Vamos a luchar mucho. Presidente, la sensación del plantel huevo de la derrota igual está abierta a la llave, eso es cierto. ¿Cómo sintió a los problemas de este partido? Lo veo muy bien. Lo veo concentrado, lo veo enfocado, lo veo con hambre. Gracias.